Tienes derecho a un voto libre si te condicionan el acceso a programas sociales, si intentan comprar o coaccionar tu voto, si te intimidan o impiden el acceso a las casillas, o si destruyen o roban material electoral, denuncia, esos son delitos electorales, si eres víctima o testigo, denuncia ante la Fiscalía Especializada en delitos electorales o en ministerios públicos locales. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Elecciones Oaxaca 2024. Tu voto lo puede todo.